Hola amigos, soy Víctor Salazar, soy operador de planta de veolia en el río Itaú y quiero decirles que mis compañeros y yo estamos comprometidos con las medidas de prevención de la empresa frente al COVID-19 en este estado de emergencia. Juntos venceremos al COVID-19. Gracias por ver el video.